Otra linda noticia, señoras y señores, se realizó una donación masiva de juguetes en varios barrios de la ciudad. Fueron más de 300 juguetes que se repartieron en Camino de la Jovita, Cerro San Eugenio y Barrio San Miguel. Sí, fue una actividad bastante importante, donde reunimos más o menos más de 300 juguetes, todo donación de vecinos de Artigas, lo estuvimos repartiendo en Camino de la Jovita, en el Cerro San Eugenio y terminamos acá en la Bajada del Polígono, en Ciloguerra, en San Miguel. ¿Cuántas tienen contabilizados, cuántas familias, cuántos niños atendieron? Y fueron más de 300 juguetes, en realidad lo que no queríamos era juntar mucha gente en el mismo lugar, entonces lo fuimos repartiendo en Camino de la Jovita, más movilizado, que reunir cuanto menos gente por el tema de la pandemia, mejor. Se viene ahora un día para los niños especial, que es Día de Reyes también, hay una movida social para eso. Exacto, ya empezamos a preparar, ya empezamos a juntar, en esta oportunidad vamos a juntar también ropa, que la oportunidad anterior no la hicimos, fueron solo juguetes, así que esperamos que la población nos apoye nuevamente y bueno, juntar juguetes y regalos de vuelta. ¿También irán por los mismos barrios? ¿Hay nuevas zonas que van a visitar? Vamos a armarlo con los otros compañeros, pero pensamos hacer otras zonas, claro. ¿Las personas que quieran donar ropa, juguetes, dónde lo pueden arrimar? Lo pueden arrimar acá a la casa de mis padres, la Renanera Flos Herrera 317, o a mi teléfono, que voy a buscar a la casa, 091 27 81 93. La gente colabora, ¿no? Esto se demuestra cada vez que hay una actividad como esta. Estos eventos son importantes porque vemos la colaboración de la gente y que la gente es solidaria, que no perdió el sentido de ser solidario con el otro. Más allá de estas fechas puntuales sabemos que hoy hay una necesidad importante, principalmente en los barrios más periféricos, de ropa más que nada. ¿Se sigue haciendo y recibiendo, más allá de esta fecha puntual, en cualquier momento del año, donaciones? Sí, sí, sí. En realidad en la casa de mis padres siempre recibo donaciones. Tengo, en el galpón voy clasificando y voy guardando. Siempre clasifico por el tema de que no toda la ropa que viene es para donar, porque hay que entender que al que se le va a donar también no se le puede dar cualquier cosa. Hay que clasificarlo y darle algo acorde, como el tema de los juguetes. Se clasificaron y lo que estaba roto y no se podría donar para un niño que pudiera jugar, se lo apartó y esa parte no llegó a donarse. Hay gente que tiene mucha ropa de invierno y no lo quiere dar ahora porque es verano, pero igual se recibe porque esto cuando llegue el momento se va a donar. Exactamente, exactamente. En realidad nosotros vamos clasificando y vamos juntando. La persona que necesita realmente entonces la guarda para a posterior utilizarlo, porque al tener pocos recursos la persona se va manejando con lo que tiene. Entonces va guardando. Mucha gente nos dice, no, mira, tengo ropa de invierno, la clasificamos, igual le donamos también esa ropa para que la guarde y la use. Hay personas, acá nomás tenemos por Ciudad Guerra una familia con nueve personas en la casa, entonces es difícil llegar a fin de mes y poder comprar una ropa, y menos un juguete. Imagínense el tema de Navidad, la gente nos agradecía porque esa oportunidad no iba a poder llegar a comprarle juguete al niño. A veces no vemos la realidad del otro y es difícil. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes en esta actividad? Somos más o menos unos cinco, seis, pero siempre se va sumando gente. El compañero que no puede participar de la actividad siempre los consigue a alguien, nos da un contacto. Siempre su granito de arena siempre la persona aporta. Gracias. 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 Gracias.